¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad! ¡Basta ya de corrupción! ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad! Te saluda Hugo Caparó Paliza, tu amigo de siempre, candidato del Movimiento Regional, Inca Pachacútec del Distrito de Anatili. Yo siempre he estado a tu lado, en las buenas y en las malas. Conozco el distrito, sus problemas y necesidades, que juntos debemos resolver. Tal como luchamos en las calles de nuestro pueblo y fuimos maltratados, ahora nos toca luchar por el desarrollo de nuestro distrito. ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de contemplación! ¡Recuperemos la dignidad!